7 de octubre de 2022. Hoy no cociné, compré pollo frito. En mi rutina de caminata paso por un restaurancito modesto. Se vende pollo frito y me gusta porque está bien tostadito, bien frito. Piezas grandes, muy económico. Está frente al mercado, el mercado Juárez en la ciudad de Monterrey. Entonces, pues este es el menú de hoy, muy sencillo. Yo le agregué aguacate. Ya tengo listo el comal para unas tortillitas. Y pues, está muy bueno. Ya lo he probado. ¿Ustedes gustan? Pues que tengamos hoy, fin de semana, viernes. Muy buen provecho. 7 de octubre de 2022. Estoy aquí, frente al mercado Juárez. En este pequeño restaurante que se llama San Mar. Pase, pase. Pase, pase. Adelante, adelante. Que tienen unos ofertones de pollo frito muy sabroso. Ya lo probé yo, una vez. Está por salir la primera tanda. Vende mucho. Tiene mucho, mucha gente, trabajadores que pasan por aquí. Más tardecito y hasta en la tarde, ya tarde. Cuando los trabajadores vienen de su jornada. Está bien el lugar. Un poco movido. Pasaba por aquí muy seguido y nunca me fijé en este lugar. Hasta hace un par de semanas. Estoy llevando un paquetito muy económico, por cierto. De dos piezas para mi comida del mediodía. Porque es muy temprano todavía. Apenas son las 10 y cuarto. 10.15. Se los recomiendo. Pollo frito San Mar.